¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sé que estás ahí. ¿Dónde estás? ¡Aganando! ¡Despierta! ¡Gracias! ¡No te... no me jodas! ¿Cómo es posible? ¡Ya voy a ir! ¡No iba a ir! ¡Bueno, là! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡One down! ¡Un saludo a mí! ¡Suscríbete! Detrás de mí, invadí. ¡No puedo caminar! 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 ¡Listro cutáoler! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Ahí va esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás de ti, imbéciles! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Detrás de ti, indéstimo! ¡Vamos a romper en pedazos!